Gente, ¿cómo andan? Quería mostrarles hoy instalar un plafón LED. Bueno, estos plafones LED vienen para, son exterior y son los que vienen para embutir. Bueno, el que tengo acá es un exterior y bueno, fácil su instalación, sus precios son económicos y bueno, y mejora el aspecto muchas veces, renueva el tema del aspecto de la casa, renueva. Son muy fáciles de instalar, como ya les digo, son LED, alumbran muy lindo, vienen de 12 watts, de 18 y bueno, y de otros watts más que tienen que preguntar en la casa de electricidad o ferretería. Y bueno gente, van a necesitar una pinza, cinta, van a necesitar un busca polo y también un destornillador Philly. El plafón ya viene con un accesorio como son tarugo, tornillo y bueno gente, ahora les voy a mostrar su instalación. Bueno gente, lo primero que van a hacer, van a ir al tablero general y van a cortar la luz de la casa. Es muy importante que corten la luz de la casa, con eso se evitarán cualquier accidente, porque con la luz no se juega gente. Y bueno gente, ya cortaron la luz de la casa, que vamos a empezar, vamos a desarmar el portalámpara. Vamos a sacar el foco, lo primero que vamos a hacer es sacar el foco. Vamos a sacar los tornillos que sostienen el portalámpara con un destornillador Philly. Lo saca. Muy fácil. Esto es rapidísimo, la instalación es rápida, es sencilla, como ya les digo, lo puede hacer cualquiera. Mira, como siempre les digo, cortando la luz, asegurándose eso, después, como ya les digo, lo puede hacer cualquiera gente. Bueno, acá atrás vamos a sacar, aflojar ahí, sacamos un to, vamos al otro tornillito que tiene ahí, aflojamos ahí también. Y ya salió el otro cablecito, sacamos el portalámpara, lo dejamos aparte, vamos a separar estos cables, tenerlos separaditos, porque ahora vamos a agarrar, vamos a enchufar la luz de vuelta, van a ir al tablero a subir la llave de luz. Ustedes fíjense en que ningún cablecito se esté tocando, bueno, ninguno se está tocando, van y levantan la llave del tablero. Y con el busca polo vamos a buscar el positivo, ¿cuál es el positivo? Y bueno gente, van a tomar el busca polo y van a poner un dedo, acá arriba ponen un dedo, pues si no ponen el dedo, el busca polo no va a prender. Ponen un dedo en el busca polo, ya enchufaron la luz y van a, ustedes van a ver que se va a prender, ustedes tocan y van a ver, van ahí viendo. ¿Se prende una luz? No, van viendo, van viendo. ¿Ven? ¿Se prendió? A ver, a ver. ¿Ven ahí abajo? Ahí se prendió la luz. Bueno gente, el marrón en mi caso sería el positivo. Bueno, ya detectaron cuál es el positivo, ahora van a ir de vuelta al tablero y cortan la luz. Bueno, ya sabemos cuál es el positivo, es el marrón. Bueno, como ustedes ven, el plafón trae también azul y marrón. El marrón en el plafón es el positivo y el azul es el negativo. Bueno, acá en el medio tiene como una unión, tiene una unión ahí. Bueno, ustedes la van a girar en contra de la aguja del reloj y esto se desprende por la mitad gente. ¿Por qué? Porque el día que a usted se le queme el plafón solamente gira en esto y sacan el plafón quemado y lo reemplazan. Por eso es facilísimo el tema del cambiar también. Y bueno, ya desprendieron el plafón, sacaron la otra parte de la que vamos ahora a empalmar. Y lo primero que vamos a hacer antes de empalmar, vamos a presentar el plafón. Presentamos el plafón, ¿dónde lo vamos a poner? Bueno, acá atrás tiene una chapita con tornillito. Bueno, vamos a sacar esa chapita y ustedes la van a amurar a la pared o al techo. Donde tienen el portalámpara en el techo, bueno, ahí la ponen en la chapita. Ustedes la pueden poner con tornillo, con precinto. Pero, bueno, en el techo iría así, donde va el foco iría así. Y bueno, y ahí ustedes ven cómo la... Y en la pared, bueno, en la pared va así y va con tarugo y tornillo a donde ustedes la quieren poner. A veces es más fácil en la pared que en el techo, pero bueno. En el techo se le ingenian para cómo lo van a poner. Y bueno gente, acomodan donde lo van a poner. Hacemos los agujeros y ponen. Bueno gente, pusieron la chapita que sostiene el plafón. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empalmar los cables que hacen que encienda el plafón. Como ya les dije, el marrón es el positivo y el azul es el negativo. Van a empalmar esto. Van a poner marrón con marrón. Ustedes ya controlaron. Como hoy vimos que controlamos, que yo controlé que el marrón es el positivo. Bueno, lo vamos a encintar. Vamos a encintar. Encintan gente. Y ponemos el azul también. Vamos a encintar. Conectamos el otro cablecito. También encintamos. Y ya estaría como ustedes ven. Es rápido. Práctico. No es complicado poner un plafón. Por eso lo pueden poner cualquiera. Siempre, como ya les digo, vayan al tablero, corten la luz. No, porque apago la llavecita ya no tiene. No, no. Corten la luz, gente. Asegúrense de cortar siempre la luz, gente. Y tengan un busca polo. Si no tienen un busca polo en la casa, vayan y comprenlo, gente. Como ya hoy les mostré. Ponen el dedo atrás y tocan el cablecito. Cuando prende, se prende una lucecita en el busca polo. Bueno, ese es el positivo. Porque usted, bueno, pues hoy sirve para esto. Pero el día de mañana, ustedes capaz que pueden tener corriente en algún lugar de la casa, por equimostivo. Y tocaron y le pegó una patada. Y bueno, ¿cómo van a controlar si hay corriente en ese lugar? Bueno, con un busca polo. Van a agarrar el busca polo. Van a tocar el lugar que ustedes creen que pueda haber electricidad. Y ahí van a ver. Si prende el busca polo, hay electricidad, gente. Y ahí van a tener que buscar la solución. ¿Por qué? Porque se pueden quedar pegados. Entonces, no tocan con la mano, sino que van con un busca polo. Y van a tocar el lugar que puede haber electricidad. Con esto se van a prevenir de quedarse pegados. Por eso también es muy importante tener un busca polo en la casa, gente. Bueno, gente. Ahí ya lo encintamos. Y ahora hacemos esto. Agarran. Meten, como ya lo hoy sacamos. Meten. Y giran. Giran. Y ya quedaría puesto. El plafón. Si el plafón se le llega a quemar algún día. Se le quema. Bueno, ustedes van a sacar de la chapita. De la chapita que pusimos, los tornillitos. Van a girar esto y sale. Esto sale, gente. Sale. Y van y se compra un plafón nuevo. Cuando lo viven, lo traen. Meten. Meten ahí. Y ya está listo para funcionar, gente. Y bueno. Después meten todo adentro del plafón. Van a apoyar. El plafón tiene uno. Van a ver ahí que tiene un agujerito. Bueno. Y ahí van a... Ahí le van a meter los tornillitos que sacaron. Van a meter uno. Y van a meter el otro del otro lado. Y ya ajustan con el detonillador. Y ya estaría... Y bueno, gente. Pusieron los tornillitos que van al costado para sostener el plafón. Y bueno. El plafón ya estaría colocado. Como ya les mostré. Fácil su instalación. Y bueno. Ahora se van al tablero. Y encienden la electricidad. Y vamos a probar el plafón. Y bueno, gente. Ya está listo para probar el plafón. Va a ver la luz fuerte que hace. La fuerte luz LED que hace. Bueno. Este que yo compré de 12 watts. Pero viene de 18. Viene más de 20. 30. Bueno. Eso lo van a ver ustedes para su casa o para donde sea. Como ya les digo. Es fácil su instalación. Y bueno. Les cambia el aspecto a la casa. Se la hace más renovada. Y bueno, gente. Espero que les sirva el video. Les sea útil. Si les gustó, suscríbanse. Y nos veremos en un próximo video, gente.